Mano, y después de eso sacaste un tema que se llamaba Solo, ¿verdad? Ajá, ese fue el primer videoclip que yo tuve como solista Locaso, mano, ¿cómo fue ese tema? Pienso que fue como ya tu proyecto por ti mismo, ¿verdad? Claro, eso fue ya un proyecto netamente mío como solista Fue el primer tema un poquito más personal, se podría decir Porque yo venía de una línea rapera, de haber hecho Boombap Y fue la primera vez que estaba tratando de meter un poco más al trap Que era lo que la gente estaba escuchando más, ¿no? Y yo siempre me consideraba un artista muy versátil Y quise probar, quise pulsear a ver cómo me pintaba Y no es que tampoco sea un éxito para mí ese tema Pero hay gente que le ha gustado mucho porque se identificó con la letra Yo recuerdo en ese tiempo haber gente reaccionando también al tema y toda la vuelta Tuvo buena aceptación, se podría decir Y a raíz de ese tema fue que yo como que me puse más para mi chamba Porque fue el primer videoclip que yo me lo gestioné al 100% Fue un video hecho con el alma y corazón, con las uñas como decimos Y feliz con el resultado, hermano Porque hasta el día de hoy la gente donde voy Oh, hermano, ese temita me gusta Que me identifica las letras, solo, solo Entonces ya de ahí para adelante ya yo sabía lo que tenía que hacer Qué locazo, hermano ¿Te acuerdas la primera vez que dijiste ¡Ese flow que no te falla es low track! Claro, pero hermano, cómo me voy a olvidar Ese día me bauticé Me bauticé por primera vez, ya tenía mi logo Ese se volvió mi logo, hermano Eso fue para... Me compré un full versión Perú Sinfónico, que es el productor de Ñengo Flow Hizo un challenge, por así decirlo Una versión de todos los países latinos Con esa canción de Me compré un full Se me llegó a mí la propuesta de hacer una versión con varios peruanos Y ahí salió, hermano, ahí nació Estábamos en el estudio y Oh, pero di algo, hermano Suéltate algo, lénzate algo que llene Pero no, que sea tuyo Y yo ya venía maquinando de un culo de tiempo Qué cosa me identifica Qué cosa puedo decir yo que a la gente diga Ah, chucha, tengo ese slow Y salió el flow que no te falla Tanto que me dicen que tu flow, tu flow, tu flow Ya por ahí salió y se quedó, hermano Y quedó, ya la gente ya te saca Y el flow que te falla Lo tengo tapado acá Excelente, hermano Te rompe O sea, la gente no sabía, seguro ya En la primera vez que lo dijiste Una locura, una locura, fe Qué locas, hermano Y después saliendo como solista en presentaciones ¿Cómo fue para ti? Al principio Yo pienso que habrás pensado de que ya no estoy en un grupo Claro Ahora soy yo mismo solo La gente de repente no lo puede aceptar tanto O sea, al principio sí, hermano No te voy a mentir Me agilé un poco Al principio como todo es un proceso de tener que encajar, ¿no? En lo que tú estás haciendo Armar tu show solo Perdón Que te lances así con todo el flow tú solo, hermano Eso fue complicado al principio Porque no tenía que me hagan los apoyos No tenía una performance ya desarrollada, ¿no? Pero ya con el tiempo Cuando chapeé el ritmo, hermano Ya yo me sentía un chuche en la escenaria Yo mismo era, pero, hermano Es lo que pasa, hermano Porque yo pienso de que ahora, por ejemplo Hoy en día, con todo lo de la pandemia La gente nueva que está empezando Ellos no tienen la base de cantar en vivo Que todos ustedes que tienen años en esto Y han estado en los micro libras Ya lo tienen Claro ¿Qué les recomendarían a todas esas cantas, hermano? ¿Qué les puedo recomendar? Que sean auténticos Que no sigan cantando como lo hacen en otros países Que solamente ponen la pista a todo volumen Y dejan que el público cante y ya, ¿me entiendes? Los micrófonos se hicieron para eso Para que la gente, para que los artistas canten Entonces, ¿qué les puedo decir? Que aprendan a cantar Y le pongan corazón en el escenario Más nada Eso es todo Déjenme bien, pe Déjenme bien Gracias por ver el video